Bueno señores, la economía dominicana sigue dando signos de mejoría y en mayo registró un crecimiento de 21.2% de acuerdo con datos oficiales. Tenemos más detalles con Martín Polanco. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, convocó a los periodistas a una rueda de prensa en la que ofreció las estadísticas y habló con optimismo sobre el curso de la actividad productiva del país. El crecimiento acumulado para los primeros cinco meses del año 2021 se ubica en 13.4%. El Banco Central, en procura de dejar claro que el crecimiento económico es real, ha hecho la comparación del año actual con el año 2019, cuando no había pandemia de coronavirus. No tomamos los datos sino en el 2019, es decir, pre-pandemia. Entre los sectores que muestran mayor dinamismo figuran la construcción, el sector zonas francas y la minería, entre otros. Que desde el 9 de mayo las que más contribuyeron al crecimiento fueron construcción, y ahí lo tienen en la pantalla, un 54%, zonas francas un 30.1%, minería 16.2%. Con el resultado de marzo, abril y de mayo se afianza la perspectiva de que República Dominicana cerrará el año 2021 con una expansión importante de su Producto Interno Bruto. Y que el Banco Central tiene el espacio suficiente para poder contribuir con el apoyo a los diferentes sectores productivos del país. El turismo dominicano marcha por buen carril y de acuerdo con los datos ofrecidos continuará con esa tendencia. Martín Polanco, CDN.